Bueno, ya volvimos con la segunda mañana. Ya tenemos a nuestro invitado conectado porque vamos a hablar con Pablo Giorgis, presidente comunal de Santa Isabel. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Pablo. ¿Cómo va? Buenos días, Jimena. Buenos días, Juan. Y, bueno, toda la teleaudiencia. Aquí en la linda Mariana, en las horas, me parece. Bueno, vamos a hablar un poco de un evento que arrancó este lunes, que va a ser de lunes a viernes. Nos encontramos en la mitad. Una estación educativa y cultural. Punto digital. Sí. Como compromiso de campaña asumido hace dos años atrás, habíamos, bueno, puesto en marcha esta idea de contar con un punto digital, con computadoras, con proyectores, con la cuestión digital, la jornada de las nuevas épocas. Y de esta manera ofrecer un servicio importante a la localidad, principalmente a las personas que no tienen acceso normalmente a internet de calidad y a una máquina para que puedan realizar sus trabajos prácticos, estudiar algún curso, alguna tecnicatura, alguna carrera universitaria a distancia. Y de a poquito le fuimos dando forma a la empresa Singenta de la localidad, con la cual trabajamos muy fuerte en diferentes aspectos. En esto no fue la excepción y logramos contar con la donación de 10 computadoras con un gabinete muy importante para poder fortalecer y empezar a hacer realidad este sueño y este compromiso asumido. Y junto con ello decidimos que el lugar donde debiera funcionar, por una cuestión de comodidad, o sea, una cuestión operativa y también una cuestión estética y simbólica y histórica, era recuperar ediliciamente la estación del ferrocarril. Una de las dos estaciones del ferrocarril que tiene Santa Isabel, que está ubicada bien en el centro del pueblo. Bueno, qué bueno que empezamos con los trabajos en todos los aspectos, los trabajos en madera de todo lo que es el andén, al interior, instalación eléctrica, recuperación de las paredes, bueno. Y de esta manera lo hicimos realidad. Y en esta estación a la cual, bueno, decidimos agregarle la parte educativa y cultural, y al nombre de José Luis Benedetti, que es un gran artista y director de escuela de nuestro pueblo, de otra época, logramos que esté funcionando actualmente en ese sitio el punto digital disponible para nuestra gente, el gabinete psicopedagógico, donde contamos con psicólogas, psicopedagogas y también forodiólogas que hacen atención grupales y personalizada a los niños y personas del pueblo que lo necesiten. Eso depende de la comuna. Que funcione el CECLA, que es un centro de formación laboral para adultos, que también logramos que vuelva Santa Isabel y también funcione allí. Y también va a funcionar el archivo histórico que estamos trabajando para dar los primeros pasos en ese aspecto también. Este sector del pueblo, la verdad que se recuperó maravillosamente, desde el edilicio y también desde el estético. Este lugar simbólico, la verdad que da gusto atravesarlo, pero principalmente se realizan un montón de actividades dentro del mismo que benefician y desarrollan a la comunidad, siempre cercano a la cuestión educativa y por ende a lo laboral. Así que bueno, ya desde este lunes se abrió el espacio puntual de lo que es el punto digital para aquellos niños, jóvenes y adultos que necesiten una computadora, que necesiten una impresora, que necesiten internet, lo tengan disponible y totalmente gratuito para uso diario de ellos. Bueno, recién van tres días, claramente un poquito de tiempo, pero ¿cuál es la convocatoria, la opinión del público? Si van, si lo necesitan. Sí, sí, se acerca gente y también la idea es utilizarlo para cursos de informática, para que también lo pueda usar la gente del CECLA, del CEMPA, del Pueblo, que es también un centro de educación para adultos, si se quiere un poco más tradicional. Y que por ejemplo, en estas cuestiones que fueron surgiendo en estos últimos días, con medidas económicas que tienen que ver con algún tipo de beneficio, en ANSES o en algún otro organismo estatal, se facilite en esos lugares el acceso de la gente y que tengamos también nosotros personas en condiciones de llevar adelante esos trámites, que a veces son un poco tediosos o a veces simples, pero si uno no está muy amigado con la tecnología, a lo mejor no lo podemos terminar realizando. Entonces, bueno, funciona todo ello junto, bueno, con un andén que hace las veces de escenario para eventos públicos, como lo fue hace un poquito, un poquito de días, un festival de costillar a la estaca, bueno, el acto de inauguración del lugar y un montón de otras cosas que ya están programadas para las próximas semanas, llevarlas adelante en ese sitio tan lindo, tan pintoresco, y bueno, y que también sirve desde la cuestión operativa y logística para un montón de cuestiones que así se van a hacer. Sí, hoy en día la tecnología nos atraviesa en todos los sentidos, es como necesario adoptarnos a ella, así que me parece perfecto. Y otra cosa que lanzaron también en sus redes sociales es que se viene la Expo, el 3-4-9-2. Sí, la Expo Total es una idea que surgió con nuestra gestión, se dio la primera edición el año pasado, donde participaron más de 20 empresas del pueblo exponiendo sus productos o su cartera de negocios, junto con, bueno, creo que más de 50 o 60 artesanos y emprendedores locales y algunos de la zona. A ellos se les sumaron algunas charlas formativas para los chicos de la escuela y también para diferentes sectores productivos y comerciales de la localidad, como también una buena oferta cultural y hablar de lo gastronómico. Y en este nuevo año, no solamente que lo desplegado el año pasado va a estar, sino que también se van a agregar un montón de nuevas empresas que ya confirmaron su presencia. Va a haber un espacio dedicado exclusivamente para los niños, para que jueguen con inflables totalmente gratuitos, plazas blandas, bueno, biblioteca móvil, como para que también los padres tengan un momento de relax y los niños también encuentren en esta Expo su lugar, que de alguna manera intenten englobar todo lo que sucede en Santa Isabel, priorizando en esta ocasión lo productivo y lo comercial. Siempre somos un poco más conocidos por festivales como el Atojo Pulmón, donde suelen, bueno, presenciarlo entre 8, 10, 12 mil personas, que obviamente lo vamos a volver a hacer, intentando mantener la jerarquía del mismo, pero creo que también en este aspecto... Ay, se nos cortó. Se nos silenció. ...la cuestión productiva y visibilizar lo que Santa Isabel es y produce y también generar esta comunión entre los diferentes sectores productivos y comerciales del pueblo, nos ayudan a saber, bueno, dónde estamos parados y también mostrar una impronta de nuestra gestión que apunta claramente a ello, ¿no? Lo que te nombré anteriormente, con toda la propuesta educativa que tenemos, abrazada a la cuestión productiva y comercial, con el fin de generar trabajo, de generar agregado de valor y con esas oportunidades para que nuestra gente tenga la posibilidad de quedarse a vivir en Santa Isabel y de encontrar aquí su lugar para desarrollarse desde lo laboral también. Bueno, creciendo, siempre creciendo para arriba, Santa Isabel. Sí, contentos, contentos con obras en marcha, con cordón cuneta, ahora estamos levantando un zoom de más de 300 metros cuadrados, tenemos en marcha también el programa Caminos de la Ruralidad, enripiando casi 8 kilómetros en la zona rural y más productiva de nuestro pueblo, con un trabajo importantísimo de nuestros compañeros comunales y también el apoyo del sector productivo y rural. Y de eso se trata, de buscar esos aliados que necesitamos, el Estado brindando el mejor servicio posible, haciendo la articulación, y un sector privado que se sienta compareado, que le podamos brindar todas las herramientas que tengamos para que siga pensando nuevos proyectos y siga generando la posibilidad de que más isabelenses encuentren aquí en nuestro pueblo la posibilidad de trabajar, comprarse su terreno y hacerse su casa. Ese es nuestro mayor anhelo, que a veces en pueblos chicos y con periodos eleccionarios tan constantes, a veces cuesta, estas cuestiones más estructurales, pensarlas, compartirlas con el resto de la comunidad y ejecutarlas, pero creo que dimos el primer paso y eso es lo más importante, a lo mejor los resultados más visibles de concretar un parque industrial de acá 5, 10, 15 años, en las fotos salgan otros, pero no importa, la verdad que eso nos tiene sin cuidado, sino que nosotros estamos sembrando para que coseche toda la comunidad en los años venideros. Bueno, muchísimas gracias Pablo por comunicarse con nosotros, por contarnos un poco de todo lo que se viene, todos los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por ofrecer el espacio, por invitarnos a comentar lo que sucede en los pueblos, que a veces difiere un poquito de dinámica de las ciudades, pero que también muchas veces las ciudades se sirven de los pueblos para poder llevar adelante un montón de cosas que también tienen en marcha, desde profesionales hasta estudiantes. Entonces, bueno, Santa Isabel creo que encontró un horizonte que lo esperanza, esperemos que lo sigamos haciendo realidad. Les mando un fuerte abrazo y a disposición siempre. Dale, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, no sé si vamos a ir a Tanda o un tema muy...